bueno pues aquí tengo este que lo hice antier pero lo van a recoger hasta el día de mañana porque cuando posteé que tenía hice uno el mediano lo hizo para la vendimia pero le gustó esta chica pero dije no le va a quedar porque a mí me quedó un talladito bien padre me entalló porque la tela gruesa cita estira pero el de que la gruesa cita dije no a esta chica definitivamente no le va a quedar y tenía otro que había hecho que también dije no le va a quedar bueno le va a quedar pero ya me acordé ya me lo habían pedido así es que inmediatamente me puse y le dije te voy a hacer otro que te va a quedar muy muy bien y este es el resultado porque la chica es alta como yo pero está más llenita así es que el ideal fue este para ella como les dije con su faldita y todo bien para diuris